Bueno, hola, hola, un saludo para todos. Vamos a comenzar aquí nuestro análisis de los lunes, como siempre, viéndoles en la mañana. Aquí se trabaja, sea domingo, sea festivo, sea cualquier día, porque el mercado sigue moviéndose. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar en términos de noticias. Tenemos una noticia muy importante el día de mañana, martes 3 de noviembre, que son las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Vamos a ver si finalmente queda Trump o queda Biden. Vamos a ver qué pasa. Obviamente, eso podría generar volatilidad en el dólar americano. Entonces, vamos a ver qué pasa. ¿Listo? Hoy unas tenemos a las 8.30, decisión de tipo de interés del Banco de Australia. Tenemos una semana bastante, bastante interesante, ¿no? Decisión de tipo de interés, minutos del Banco de Inglaterra, nominando agrícolas el viernes. O sea, es un corteito sabrosito de noticias que podrían mover el mercado interesante. Recuerden que las noticias son simplemente volatilidad. Obviamente, saltan stops, saltan profits, se mueve, la gente especula. Sí, pero ustedes ya saben que básicamente yo no opero las noticias, no ando pendiente de nada de todo ese tipo de cosas. Sí, pues como para estar informadito ahí, como para saber más o menos por si me preguntan, pero no es nada más. ¿Listo? Bueno, en términos del Ibraudé, tenemos algo interesante. Yo veo aquí movimiento cíclico. Recuerden, y eso es una de las cosas que les voy a decir a los haters, ¿sí? A los que me andan criticando todo el tiempo, que primero, entre más comenten mi video, más personas lo van a ver. Y segundo, es que yo no cuento ondas de Elliot. Yo cuento movimientos, ¿sí? Yo sé que los seguidores de Elliot se ponen a llorar cuando yo no hago la tercera onda más larga, y entonces la quinta onda y no sé qué mierda. A mí eso me tiene sin cuidado. Yo lo que hago es contar movimientos, ¿sí? Por eso genero los patrones M, ¿sí? Aquí está la Natural M, está la Big Berish M, y está la Bullish M. ¿Listo? Entonces, yo lo que hago es contar movimientos, no contar ondas, ni ando ahí pendiente de la teoría de Elliot. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, tenemos un movimiento arriba que retrocede con una ABC, otro movimiento arriba que retrocede con otra ABC, y es muy probable que aquí en ese precio del 81.500 o el 82, donde conecta el order block, donde conecta el 61.78, donde conecta el nivel de soporte de resistencia, donde está todo eso, el precio venga nuevamente, después de hacer el ciclo arriba, 1, 2, 3, arriba, 1, 2, 3, y aquí el precio podría continuar en un movimiento final a esta zona. ¿Qué voy a hacer esta semana? Espero que el precio llegue ahí y buscar el cambio de estructura para poder comprar. Recuerden que no compro aquí directamente. ¿Listo? Bueno, el Libra Yen se encuentra muy parecido, 1, 2, 3, 4, 5, movimiento ABC hacia abajo. Entonces, está empezando un ABC. Recuerden que el ABC es 1, 2, 3, y acá ya empezó el movimiento 2, 3, 4, 5. Lo esperaría yo en esta zona superior para poder vender, se encuentra lejos, o sea que sigo. Libra Kat, sí llega a una zona muy importante, quiebra hacia abajo la línea de contratendencia, y yo lo único que puedo hacer es venir a mirar qué se puede formar. ¿Listo? Y en ese orden de ideas, lo que yo observo es que se han metido posiciones en venta aquí, muchas posiciones en venta, bastante, bastante interesante. Pero, sin embargo, obviamente, el precio podría llegar aquí más o menos a unos 70, 500, y dar un nuevo movimiento al sistema. Como podemos ver, el precio genera un W, y podría comenzar a caer. Me gustaría más que llegue hasta acá, hasta el 78. Sin embargo, pues vamos a esperar, si hace un bajo más bajo que este, entonces, pues podríamos empezar a tomar iniciativas. ¿Qué pasa? En el H4, este precio ya fue más bajo que este, miren que el volumen aquí, de los compradores no fue mucho, por lo que podríamos esperar un movimiento nuevo a la baja, generando un 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Más o menos es lo que tengo planteado. Libra dólar. En un movimiento, que para mí, 1, 2, 3, 4, 5, se viene una ABC, aquí hubo una ruptura de la línea de tendencia, no hubo ruptura de la estructura, miren que este mínimo, no sé si de pronto puede alcanzar a ser un poco más bajo que este, pero está muy en la zona. ¿Sí? Y sí podría generar un movimiento más alto. No digo que venga acá a esta zona nuevamente, pero sí podría generarse equipo de pronombro cabeza a hombro. O sea que si yo lo fuese a vender, obviamente no lo voy a comprar, pero si lo fuese a vender, lo podría esperar en esta zona entre el 6, 1, 7, 8, estamos hablando de 30, 30, 500, más o menos. 30, sí, más o menos. 30, 500, 30, 800, creería yo que es mejor nivel. ¿Sí? Si nosotros vemos por aquí, los números que van por arriba y por abajo, 30, 70, más o menos. Por ahí, más o menos, hay un precio interesante. ¿Listo? Entonces, la idea es que el precio pueda hacer su movimiento de retroceso, ¿sí? Y haga algo más o menos así. Obviamente podría llegar acá a la mitad de este otro blog nuevamente, y ahí continúa su movimiento achista, pero ahí hay que ver qué más va a pasar. ¿Listo? Por ahora se encuentra un poco lejos. El libro neozelandés, yo veo más o menos lo mismo, sino que ahí sí traté de capturar lo que fue el movimiento achista. Miren que llega a la zona, hace un alto más alto, retrocede y, boom, explota hacia arriba. Vamos a ver si finalmente llega a la zona de menos 27 o no. ¿Listo? El US$ en un movimiento interesante, hace un alto más alto, 2, 3, 4, 5, que sigue A, B, C. Entonces es muy probable que si ya llegó a la zona de 127, haga eso. Y vean lo que forma, hombro, cabeza, hombro, y obviamente pues es invertido, y podríamos tomar precios en compra aquí. Muchas personas van a buscar, obviamente, la venta de esta zona, y es importante, yo no digo que no, es muy importante, ¿sí? En términos generales, como yo puedo ver aquí, yo veo ciclos, siempre veo ciclos en el mercado. Independiente de lo que sea, para mí hay un patrón, un, dos, tres, cuatro, cinco, y después un, dos, tres. O sea, independiente de lo que sea, si es achista, bajista, o lo que sea, un, dos, tres, un, dos, tres, cuatro, cinco, un, dos, tres, es lo que normalmente sigue. Eso me ayuda a mí mucho a ubicarme en el gráfico. Como les digo, yo no cuento ondas de Elliot. Hay un poco de imbéciles ahí que me comentan, ya no, es que, es que así no se cuentan las ondas, es que no se, es que yo no cuento ondas, ¿sí? Es, es muy difícil tratar de revisar que una persona, por ejemplo, hay personas que tratan, trazan la línea de tendencia, por poner un ejemplo, hay personas que tratan la línea de tendencia tocando las mechas, así, ¿listo? Yo no hago eso, ¿sí? Yo lo que hago es hacer la línea de tendencia por los cuerpos, no corto los cuerpos, pero sí corto las mechas. Entonces, ustedes no me ven a mí comentando en los videos de los otros, ay, es que si no se trata de la línea de tendencia, es que se trata de hacer cada quien el predile su objetivo y hace lo que quiera, ¿sí? Con su gráfico. Después de que le funcione, no hay problema, ¿listo? Bueno, dólar yen, aquí, esta fue la imagen que me comentaron y que yo no sabía contar ondas. Imagino que los primeros que lloraron fueron los que no hice la tercera onda más larga, y tal, tal, tal. Pero miren lo que haga de todo esto, yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, y al final, al final, es 1, 2, 3, 4, 5, o sea, es un movimiento completado al dólar yen. Es muy posible que siga un movimiento hacia arriba. Entonces, me bajo un marco de tiempo de 4 horas, que es un marco de tiempo más pequeño, y miren lo que sucede. Sepa, o no sepa contar la tercera onda, miren lo que sucede. El precio hace un alto más alto, retrocede, y pum, menos 27. Primero, vamos a ver si el precio ahora es capaz de retroceder nuevamente esa zona y continuar subiendo. Ahora, no voy a tomar un trade inmediatamente aquí, no, voy a esperar a que en esta zona me haga un quiebre y ahí sí comienzo a comprar, ¿listo? Es más o menos lo que tengo planteado. El dólar franco en un movimiento alcista bastante, bastante potente, no da retroceso para nada. Y el USCAD, volvemos a lo mismo, volvemos exactamente a lo mismo. Mirenlo cómo retrocede esa zona 6, 178, ¿sí? Pero para mí es un movimiento alcista, movimiento alcista y podríamos esperar un retroceso aquí para volver a comprar. Entonces, si ustedes ven, el USCAD hace un alto más alto en el gráfico diario, podemos esperar el retroceso y ahí empezar a comprar. No es nada más, es muy sencillo, ¿listo? El dólar finalmente en el respeto de esta zona hace un bajo más bajo que este, como les digo, si hay un patrón 1, 2, 3, 4, 5, que empiece de donde quiera, yo lo que observo aquí es una ABC muy fácil, quiebra, después de una ABC que sigue, según mis cálculos, 1, 2, 3, 4, 5, no es nada más, ¿listo? Entonces voy a esperar a que el precio retorne a esta zona que se ve bastante caliente, tiene la zona de rompe la contratendencia, tiene una línea de tendencia, underblock 78, número cerrado en el 1,8250, ven el 18, en el 1.18, en el 1.18, en el 1.18500, no, 1.18500, 1.18200, como lo tengo ahí, es un buen nivel, recuerden que los números cerrados para mí son importantes, el doble 0, el triple 0, el 200, el 500, el 800, son muy buenos, son muy importantes para que los tengan ahí en cuenta, se encuentra lejos, entonces todavía no, bueno, aquí está el FIBO, ABC, 1, 2, 3, 4, estoy esperando que se dé el cuarto movimiento y empezamos con un quinto movimiento, ¿listo? Entonces, el AUDUSD todavía está un poco lejos, hay que esperarlo, AUDK, AUDK, miren lo bonito, 1, 2, 3, 4, y posiblemente haya un quinto movimiento fuerte hacia abajo, si nosotros vemos eso, ah bueno, y se me faltó mostrarles, bien, ABC, ¿listo? 1, 2, 3, 4, 5, y, aquí, miren lo bonito, el precio no llega al 61.8, le faltó poco, rompe contra tendencia y arranca con su movimiento, 1, 2, 3, 4, 5, finalizó movimiento, no se ponga de terco, ahí ya no hay nada más que hacer, ¿listo? Ya, si entraste, entraste, si no entraste, no entraste, ahora ya está lejísimos, quiebra soportes, y soportes, y soportes, no le encuentro mucho movimiento, a veces, 1, 2, 3, podría volver aquí y, ¡bloom!, empezar acá, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? es simplemente organizarlo, si ya tengo un menos 27, después de esto, pues simplemente vengo y trazo aquí, es muy probable, muy, muy, muy probable, que el precio haga un siguiente movimiento, más o menos, a veces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 4, y ahí hay un movimiento, acá al menos 27, vamos a ver qué pasa, finalmente, el oro, el oro, hace su movimiento, tranquilo, y ahora puede seguir subiendo, y para mí, para mí, aquí hay una zona de confuencia bastante, bastante interesante, miren que vino y respeto al 6, 1, 8, el 6, 1, 8, y podría venir a menos 27, es un precio que se encuentra muy acá abajo, ahora, que esperar a lo que retroceda nuevamente, ¿sí? Y en esta zona, esta zona es bien caliente, esta zona es bien, 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 bien caliente, quiebra contra tendencia, ¿y qué podríamos esperar? Simplemente, si yo trazo el Fibonacci, el punto alto al punto bajo, voy a encontrar que el 61,8 se encuentra aquí, en este otro bloc, y el 78 se encuentra acá, ahora, si trazo el otro Fibonacci de arriba a abajo, uno más pequeñito, voy a encontrar que el 61,8 no tiene nada, o sea, que ahí no hay nada, y el 78 si se encuentra en esta zona caliente, en el 1900, ¿sí? Ese 1900, 1901, es una zona bastante, bastante interesante, paso un marco de tiempo de 4 horas, y observo el movimiento de retroceso, ¿listo? Entonces, aquí para acá, miren que conecta muy bien con niveles Fibonacci interesantes, 1900, entre 1900 y 1903, hay una zona súper, súper buena, entonces, ¿qué voy a hacer? Trazo línea de contratendencia, espero que el precio llegue ahí, quiebre retroceso, y arranco a la venta, ¿sí? Más o menos algo, así, quiebre retroceso, y arranco a vender, siempre la confirmación en la zona, no me le tiro de uno, ¿listo? Euro Yen, súper, súper bajista, no hay nada que hacer ahí, muy posiblemente, muy posiblemente, ande buscando niveles, de un marco de tiempo diferente, yo no los veo, entonces, si no está dentro de mi sistema, lo dejo seguido, Euro Nuevo Zelandés, miren cómo la fuerza indica el movimiento bajista, va a quebrar hacia abajo, obviamente, si nosotros vemos, completa los movimientos desde hace rato, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ya estaba volado, y miren lo que pasa acá en esta zona, en esta zona los movimientos hacia arriba, y ese es el engaño que hace el precio la primera vez, quiebra, la línea de contratendencia, hace un arranque, primero este alto no es más alto que este, ¿listo? Y segundo, miren el retroceso, miren la potencia con la que hace el retroceso, miren lo que sucede con las velas hacia arriba, y miren lo que sucede con las velas hacia abajo, entonces, es mucho más probable que el precio rompa hacia abajo, y termine, quebrando ese nivel, que está bastante, bastante importante, ¿listo? Entonces, no respeta los order blocks, se lleva absolutamente todo, entonces, no buscamos posiciones en compra, sino que buscamos más bien, el rompimiento, y el retesteo, en ese orden de ideas, hago esto, organizo lo que es, esta vaina, rompe el retesteo, y comienza su movimiento de descenso, ¿listo? Entonces, es mucho más probable, mucho más probable que eso suceda, y miren que ahí el precio va, bastante, bastante potente, ¿listo? Encontró más vendedores en esta zona del retroceso, y bueno, ahí va, con su movimiento, ¿listo? Bueno, euro audez, creo que es la única orden que tengo pendiente en ese momento, ¿y por qué la tomo? Les voy a mostrar, siempre les muestro por qué tomo los tres, me enoja, las personas que solamente me están, ay no, miren, voy ganando, voy ganando, voy ganando, sí, ¿cómo lo estás haciendo? ¿sí? Si vas a mostrar que estás ganando, pues deberías demostrar cómo lo estás haciendo, o sea, entonces, voy aquí, uno, dos, tres, cuatro, y espero un quinto movimiento, volvemos a lo mismo, A, B, C, y aquí, A, O, A, B, C, ¿listo? ¿es correcto? Entonces, si tengo un ciclo interesante, donde me conecta el 61.8, me conecta un nivel de soporte resistencia, donde me conecta la finalización de un movimiento ABC, la continuidad de un 4 hacia 5, un número cerrado en el 1.65, la línea de tendencia, el patrón M, o sea, tengo muchísimas confirmaciones, línea de tendencia, patrón, vivo, soporte resistencia, hablando del marco de tiempo diario, después tengo un número cerrado, sí, tengo 5 confirmaciones, después me voy a un marco de tiempo más pequeño, y observo, que también podría yo tener un truquito de fío aquí, si yo veo, en esta primera corrida, bueno, aquí hace un alto más alto, retrocede, o sea, tiene 6, 7 confirmaciones en esta zona, y para mí el precio de entrada podría ser, lo que es el 1.65, podría ser un precio de entrada, que vengo observando, que vengo observando, los volúmenes verdes, estos volúmenes han sido bastante, bastante potentes, sí, el volumen robo aquí viene con fuerza, y qué voy a hacer yo, voy a estar pendiente, obviamente, de que el precio, si llega a llegar a esta zona, y toca, y punto de entrada en el order block, y toda la vaina, a ver si genera un movimiento verde, o una vela verde, con más potencia que las anteriores, para ver si se iba a reaccionar el precio, en términos generales, eso sucede, y es una de las vainas, ustedes son de los que todavía usan las velas de confirmación, y eso, pues maravilloso, miren lo que pasa aquí, vela roja, luego vela verde, la vela verde tiene mucha más potencia, con respecto a las velas anteriores, y el precio termina impulsándose, entonces, ese tipo de cosas, sucede, miren que la potencia, la generan, ese tipo de velas, miren, a pesar de que esta vela chiquitita, tiene más volumen que esta, ¿sí? miren lo que pasa en el movimiento bajista, la vela verde, luego la vela roja, luego la vela roja, luego la vela verde, y pum, la vela roja que tiene potencia, y de ahí es donde se genera el movimiento, entonces, una y otra vez, los volúmenes, lo único que nos muestran es cantidad de fuerza, ¿sí? cantidad de fuerza que puede tener el precio, y lo podemos utilizar, EuroCat, finalmente terminó desplomándose desde la zona que lo tenemos planteado, y New Zealand es dólar, mirenlo como está aquí, completando patrón, es más probable, 1, 2, 3, 4, 5, ABC, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, es más probable que el precio ropa hacia abajo, y continúe con el movimiento bajista, New Zealand es cat, vamos a ver, miren lo que bonito, está desde una zona superior, y podría comenzar a caer, ah, bueno, y me faltó mostrarles, que aquí en la subanda pending orders, en el EuroUD, encontramos bastantes compradores, aquí en este precio, si ven, unos 65 días, está bien interesante, pues lo podríamos también tener en cuenta, como confirmación adicional, bueno, LibraCat, entonces, hace su movimiento, hace su movimiento, llega aquí, y de aquí, podría comenzar su descenso, vamos al marco de tiempo de 4 horas, y lo que estoy esperando, es a ver si el precio, después de que hace un bajo más bajo, efectivamente, retrocede, más o menos al 88,500, que es el precio donde conecta todo, order block nuevamente, Fibonacci, soporte resistencia, número cerrado, es bien interesante, a ver si de ahí, podría el precio comenzar a descender, ¿qué tengo que esperar? por ahora los volúmenes bajistas, los tengo potentes, los volúmenes alcistas, están bastante flojos, que esperará, si el precio comienza a retroceder, si comienza a retroceder, y lo hace con poco volumen, pues entonces, pondría una orden de venta, en el 88,500, para empezar a vender, Nueva Zelanda, Yen, movimiento posiblemente de retroceso, la zona de, de la tendencia principal, está lejos, y el Cat Yen, también en una situación, muy muy similar, viene de una zona de soporte, en donde ahorita, hace un alto más alto, y los volúmenes, por ahora no son, lo suficientemente fuertes, aquí tuvimos un arranque, si, y vamos a ver, si hay un retroceso, para poder comprar, listo, US30, movimiento rompe, retrocede, vamos a ver, si si es ruptura, o no ruptura, y el petróleo, el petróleo, finalmente terminó cayendo, se demoró solamente, dos meses en caer, sobre lo que es septiembre, octubre, llega la zona del menos 27, buen impulso, que puede encontrar aquí, para retroceder, desde estos 30 cachos de dólares, por barrio, y nuevamente los cuarenta, listo, USDCOP, pelea, pelea en la zona, y el bitcoin, con un movimiento así, está bastante, bastante potente, que pues, nosotros contamos, nuevamente, hay que, hay que, hay que tratar de ubicarse, tratar de ubicarse, desde donde inician los movimientos, yo lo veo con altos más altos, con posibilidad de que haga un retroceso, y que continúe, sin embargo veo, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, entonces eso, hay que verlo, aquí, en esta zona, la zona más candente, la zona más caliente, y a ver que sucede, en este precio, de los 11.000 años, listo, bueno, ya casi llegamos, a los 5.000 suscriptores, recuerden que cuando lleguemos, aquí a los 5.000, hacemos un sorteo, y una membresía, acceso total, a nuestro digital lobby, con obviamente, todos sus, sus beneficios, la asesoría, conmigo personalizada, y todo, para que estén pendientes, del sorteo, yo creo que en esta semana, ya podemos llegar a los 5.000, compartan el video, para que más personas lo puedan ver, para que más personas se suscriban al canal, y seamos una comunidad, cada vez, más grande, recuerden que, todo el contenido de nosotros, lo encuentran aquí, en nuestra página web, recuerden que hay, para los principiantes, está el Trading Start, para que se explique, la fundamentación del trading, la naturaleza, para que se participe, un negocio de probabilidades, y las herramientas básicas, que pueden empezar a trabajar, hablando de riesgo, Fibonacci, soporte resistencia, velas, ¿sí? ¿Dónde colocar el Stop Loss, el Take Profit, un Trading Plan, hablando de todo lo básico, aquí lo van a poner, a encontrar, con 19 dólares, es demasiado, demasiado económico, sí, y acá tenemos el Trading Pro, que ya hablamos de, sistemas, como tal, contratendencia, Fibonacci avanzado, estructura de mercado, fractalidad, riesgo, y finalmente, para los que ya, van un poquito más avanzados, ya estamos hablando acá, de patrones, de, la zona de Fibonacci, que tiene que ver con el Profit, para pensar en probabilidades, en un, dos, tres, Fibonacci, confianza, confirmación, y voy a sacar ahora, un video, que se llama, contando movimientos, porque si les pongo contando, ondas de Helio, todos empiezan a llorar, porque no cuento, bien las ondas de Helio, listo, entonces, ahí los dejo, por favor, suscríbanse al canal, estén pendientes de la, yo creo que el sorteo, pues lo hacemos cuando llegamos a 5 mil, espero que sea esta semana, y bueno, espero que les sirva, y ya saben, nos vemos en los próximos entrenamientos presenciales, y espero verlos, en el mercado, un saludito para todos, mi nombre es Andrés Zúñiga, chao, chao. y ya saben, y ya saben, y ya saben,